Este pelo blanco Y pensar que un día en sus tiernos años Con estos brazos viejos los supe arrullar Tenerlos en mis brazos será mi ilusión Dándome tristezas, dándome alegrías y a veces dolor Aunque el tiempo lleva su marcha incansable Lo sigo queriendo con el mismo amor Estos brazos viejos que tengo no sirven Ya están muy cansados, lo siento y se ven Pasaron los años dejando sus huellas Esta triste huella que ahora es mi vejez Ya pasé mi vida cuidando a mis hijos Hoy me siento feliz Dios me dio licencia de estar hoy reunidos Les quiero pedir Que el día de mañana que llegue mi muerte En sus oraciones se acuerden de mí Estos brazos viejos que tengo no sirven Ya están muy cansados, lo siento y se ven Pasaron los años dejando sus huellas Esta triste huella que ahora es mi vejez